Como todas las semanas me siento muy complacido de todos esos sueños que nos envían de toda Latinoamérica, muchísimas bendiciones a esos países que nos sintonizan todas las mañanas, que nos envían esos sueños, recordarles que los sueños, esta sección es maravillosa porque justamente nos enseña a entender esos códigos de esos maestros que nos van hablando desde allá arriba y recordarles que los sueños son manifestaciones del inconsciente y una oportunidad maravillosa para sanar miedos, bloqueos, frustraciones, esos asuntos pendientes que tienes que sanar para subir al siguiente escalón, recordarles también que están los sueños lúcidos o vívidos que es cuando el soñante o soñador sabe que está soñando, están los sueños recurrentes que son los que se repiten una y otra vez y quiere decir que hasta que no resuelvas ese asunto no avanza y vas a soñar lo mismo durante muchos días. Están los sueños también que son premonitorios o proféticos que te advierten de situaciones a futuro, los sueños de salud que tienen que ver con tu cuerpo físico y las pesadillas que son muy molestosas que muchas veces ocurren a los niños pequeños cuando comen muy pesado la noche o a las mujeres cuando están embarazadas. Hoy particularmente vamos a tener dos sueños recurrentes de esos televidentes que nos enviaron que dice aquí, en primer lugar, ¿qué es soñar con mariposas negras cuando están volando? Bueno, en la antigüedad las mariposas tenían que ver con buenos presagios, buenos augurios, las mariposas de colores que tienen que ver con esa sensación de libertad. Recordar que las mariposas tienen un movimiento oscilatorio y no se mueven en línea recta ni hacia arriba ni hacia abajo, sino lo van haciendo en forma de ondas. Entonces ese vuelo es un vuelo así como poco usual. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dependiendo de los colores tienen que ver con buenas o malas noticias. Las mariposas negras normalmente tienen que ver con malos presagios o malos augurios relacionados a temas de salud. Por eso es que esas abuelitas cuando dicen, mira, cuando se mete una mariposa en tu casa, ten mucho cuidado porque te está anunciando que alguien se puede morir o alguien puede fallecer. No necesariamente es así, simplemente te está anunciando ese sueño de que una persona puede estar pasando por un problema de salud, puede ser también un problema tuyo, personal, con tu familia, con tus hijos, pero las mariposas tienen que ver justamente con desplegar ese vuelo. Entender qué está pasando dentro de tu corazón es un proceso de transformación y el color negro tiene que ver justamente con esa oscuridad. Para entender la luz hay que tocar necesariamente las sombras. Entonces ese momento de oscuridad, como llaman la noche más larga, esa noche oscura que debemos tener todos los seres humanos en un momento de nuestras vidas, es simplemente cerrando los ojos, reconocer nuestra sombra y entender que reconociendo nuestra sombra es cuando reconocemos nuestra propia luz. Porque eso es lo que te está diciendo esa mariposa de este color negro, que no es algo tan malo, pero si te dicen cuidado con la salud, con pérdida de negocios, dinero, y te están hablando justamente de activar lo que es esa conciencia de bienestar y sobre todo de sabiduría interna. Así que ya lo saben, no te asustes tanto y simplemente dale una connotación mucho más transformadora y liberadora. Ahora sí vamos a darle paso a nuestro siguiente sueño que en este caso es ¿Qué es soñar con lodo o barro? Cuando tú sueñas con lodo o barro simplemente significa, es como esas corazas, ¿no? Porque si tú te estás colocando lodo o barro en tu cuerpo, es porque estás colocando como una especie de muralla, algo que tú no quieres que veas, te estás escondiendo. Entonces ese sueño es como que quitarte esas capas, esas capas que están allí de alguna manera ocultas o conscientes, y te están diciendo que es un buen momento para transformar esa energía negativa en algo positivo. Porque ese lodo o ese barro no solamente es para hacerte tratamientos de belleza o te está diciendo el sueño, mira, te tienes que poner bello. No, lo que tienes que pasar es un proceso de limpieza, de purificación, desintoxicarte el cuerpo físico, también un proceso de espiritualidad, conexión con tu mundo espiritual, con el mundo místico, ese mundo, esa capacidad de ver más allá de tus cinco sentidos, y ese barro, ese lodo también es la conexión con la madre tierra. Ese lodo es como la tierra con agua, entonces claro, cuando tú la agarras con las manos y se te escurre, tiene que ver con consolidar esos proyectos, porque eso se te está escurriendo. Y si se escurre, ese lodo está hablando de que hay algo que se te está escapando de tus manos, entonces tienes que apretar esa situación o simplemente consolidar, amarrar ese proyecto como con una firma, con un contrato, ser un poquito más malicioso, tener un poquito de sexto sentido, un poquito de intuición para que tú puedas entender de que ese negocio no se te puede escapar, porque justamente el barro o el lodo es ese sedimento, eso que se va sedimentando, pero también eso que se va escurriendo. Y el escurrirse también tiene que ver con la asociación que se da, es con el aparato circulatorio, con las venas, con los fluidos, los fluidos corporales, entonces es un buen momento de revisar también lo que son las arterias, el corazón, el aparato circulatorio, y eso te está hablando un poquito también de que ese aparato circulatorio tienes que estar atentos porque puede haber algún tema de venas troposadas y es un tema de salud, entonces esto no es un sueño malo, simplemente te está dando como una especie de advertencia que tienes que trabajar la prosperidad y ese estado de salud.